Hola y bienvenidos un día más a nuestro programa Gente Extraordinaria. Hoy les vamos a hablar de la enfermedad conocida como ELA, esclerosis lateral aniotrófica. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y sobre todo lleva consigo un problema en la movilidad, en la musculatura. Pero nos lo van a contar mejor la doctora Carmina Díaz, que es la jefe de Neurología del Hospital General Universitario, doctor Balmis. Y también vamos a hablar con una representante de la asociación de ELA, que nos van a informar y decir cómo se puede tratar, cómo podemos hacer los ciudadanos, qué debemos hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas, que seguramente las podemos encontrar en cualquier momento paseando por nuestra ciudad. Y también vamos a hablar con una de las personas enfermas de ella, Javier Cabo, que es una de las personas ya institucionales más importantes que tiene como representantes de esta enfermedad. Él fue secretario general de UGT y hace más de 23 años que convive con esta enfermedad. No se pierda en el programa de hoy. Pues estamos con la doctora Carmina Díaz, jefa del Servicio de Neurología del Hospital General Universitario, doctor Balmis, en Alicante. Doctora, gracias por recibirnos. Gracias por recibir nuestro programa, gente extraordinaria. Y hoy, como he dicho en la introducción, vamos a hablarles de ELA. Doctora, para los neófitos, que somos casi la mayoría, que hoy estamos y le vamos a ver. ¿Qué es el ELA? ¿Qué significa ELA? Significa esclerosis lateral amiotrófica. De todas formas, el nombre que nosotros nos gusta más utilizar y que le explicamos a los pacientes es el de enfermedad de motoneurona. Enfermedad de motoneurona generalizada. ¿Y eso qué quiere decir? Las neuronas son las células de sistema nervioso que dan la orden para cualquier tipo de actividad y de cosa. Y las neuronas motoras son las encargadas de organizar y ordenar el movimiento. Entonces, hay una enfermedad degenerativa que afecta a esas neuronas, a neuronas motoras, y cuando esas neuronas van desapareciendo, el paciente pierde fuerza y pierde la capacidad de organizar muchos movimientos. Con lo cual, es una enfermedad que induce a la parálisis y a la debilidad muscular. Pero no es una enfermedad del músculo. Es una enfermedad de la neurona, que es la que da la orden al músculo. Yo les explico a los pacientes que es como si no funcionara el interruptor. Entonces, aunque tú tengas una bombilla y tengas una lámpara, si tú el interruptor no va, no tienes luz. Pues esto es lo mismo. Si la neurona no está ahí para dar la orden al músculo que se contraiga, el músculo pierde fuerza y también se atrofia, va perdiendo volumen progresivamente. Y esos son los síntomas fundamentales de la enfermedad. Y eso es lo que hace que la persona pierda todo tipo de movilidad en una primera fase, pero también puede perder capacidad incluso de alimentarse. Claro. Este proceso degenerativo puede empezar por cualquier grupo de motoneuronas del cuerpo. Entonces, si empieza por las motoneuronas de una mano, lo primero que vamos a encontrar es la dificultad motora en la mano, dificultad para escribir, pérdida de masa muscular, la mano se queda como más delgadita. O si empieza por los pies, vamos a notar dificultad para caminar, arrastrar la punta del pie. Pero también puede empezar por los músculos de la garganta. Si empieza por los músculos de la garganta, lo que vamos a encontrar es dificultad para el habla y para la deglución. Entonces, pues dependiendo de dónde empiece, van a ser los síntomas iniciales. Y le llamamos generalizada porque es una enfermedad que con el tiempo tiende a extenderse a muchas motoneuronas del cuerpo. Entonces los síntomas se van sumando de diferentes partes del cuerpo, diferentes localizaciones y por este motivo es por el que el paciente empeora, tanto porque el músculo se queda cada vez más débil como que se extiende a más músculos del cuerpo. Su esperanza de vida es corta desde el principio, pero no sé si los adelantos clínicos o incluso farmacológicos se están consiguiendo que estos pacientes o enfermos de ELA consigan alargar esa esperanza de vida. ¿Se está consiguiendo? De hecho, sí. La respuesta es sí, claramente. Aunque todavía no tenemos una terapéutica que sea verdaderamente eficaz para esta enfermedad. Y eficaz quiere decir poder curarla o detenerla por completo. Eso no lo tenemos. Pero sí que es verdad que todo lo que son los cuidados aplicados a los pacientes han cambiado muchísimo el panorama. Yo recuerdo de hace 25 años que empecé a llevar pacientes con esta enfermedad. Ahora ha cambiado radicalmente tanto la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes. Hace 25 años, aunque se le diagnosticaba y le decía tienes esto y ya está. Y aquí hemos llegado. ¿Cómo no vamos a hacer nada? Sin embargo, ahora todo tipo de cuidados, respiratorios, nutricionales, fisioterapia, el tratamiento de los síntomas que tiene la enfermedad, que aunque fundamentalmente son la debilidad, pero también van a tener otras cosas. Por ejemplo, cuando uno no puede tragar, la saliva no se la puede tragar. Entonces se queda en la boca, pasa al pulmón, se atraganta, todo eso lo podemos controlar mucho mejor. Y hace 25 años el pronóstico experiente será muy diferente. Eso sin conseguir todavía un tratamiento que verdaderamente sea eficaz. Es importante que haya investigación, que se siga apoyando investigación. Muy importante. Yo creo que en esta enfermedad, vamos, lo que podemos decir que la inversión se tiene que hacer en dos aspectos fundamentales. Uno, la investigación. Hay mucha y ahora mismo es el momento de todo lo que yo recuerdo que llevo trabajando en esta enfermedad, en el que más investigación independiente, estudios no solamente de investigación con fármacos, sino sobre la propia enfermedad y también ensayos clínicos con productos, ensayos clínicos farmacológicos comerciales se están haciendo. Eso por una parte. Eso debe ser una parte de la inversión. La otra parte de la inversión debe ser el cuidado del paciente. Claro. Porque el paciente, bueno, podemos encontrar algo que le cure, pero si no lo tenemos, necesitamos reforzar todo el sistema de cuidados. Pacientes, diagnóstico, hemos dicho, ¿cómo se diagnóstica esta enfermedad? ¿Es hereditaria, no es hereditaria? Porque ahí a veces nos confundimos. Pensamos que es un tipo de enfermedad que, bueno, que como en mi familia no la hay, no la voy a tener. Pero parece ser que todos estamos expuestos, si se me permite la expresión, a, por desgracia, tener un día o no, ser enfermos de ella. Lo que se dice globalmente en la literatura es que aproximadamente el 10 o 15% de los casos pueden llegar a ser hereditarios. En esos son pacientes en los que generalmente encontramos una mutación. También hay algunos que son hereditarios y aún no hemos descubierto la mutación. Pero hoy en día se pueden buscar bastantes genes y además la mayoría de los hereditarios se deben a dos genes, con lo cual ahora ya casi siempre buscamos esos genes en los pacientes. En algunos sitios, particularmente aquí en la provincia de Alicante, nuestra proporción de hereditarios es superior. Porque, bueno, en algunas zonas de la provincia hay una mutación que procede de ancestros y que eso hace que en algunas zonas haya una incidencia más alta. Aquí estaremos más o menos por el 25%, por lo menos los que tratamos aquí en este hospital, aproximadamente un 25% son de tipo genético hereditario. Para los otros el riesgo es como el de cualquier enfermedad. No hay un riesgo superior en unas personas que en otras y para los familiares sí que hay un riesgo elevado porque la mayoría de los casos son lo que llamamos dominante. En esos, a día de hoy ya estamos haciendo primero identificar el gen, hacer el consejo genético para intentar que las siguientes generaciones no nazcan niños portadores de la enfermedad. Con las técnicas de reproducción hoy en día eso se puede conseguir. Y bueno, hay que decir que no es una enfermedad hereditaria en general, pero sí que hay un porcentaje de pacientes en los que es hereditaria. ¿Los científicos, los médicos, conocéis algún concepto que podríamos decir para, bueno, pues incluso para prevenir? Es un poco más frecuente en deportistas de muy alto rendimiento. No para la gente que hace deporte normal y coherente, como podemos hacer para que haya de nosotros, pero que sí que es cierto que algunos deportistas y algunos deportes que requieren muchísimo entrenamiento, una sobrecarga muy grande del sistema motor, sí que se relacionan con un poco más de frecuencia. Y son famosos los casos, pues ahora mismo el caso de un ZUE, que tanto está haciendo por el conocimiento de la enfermedad. Pero por ejemplo, en Estados Unidos se le llama la enfermedad de Luguerin, porque Luguerin fue un jugador de béisbol que tuvo la enfermedad. Entonces también ha habido, pues, me parece que es Borgo Novo, otro deportista italiano. Es decir, que ha habido gente famosa que la ha tenido. Pero tampoco se puede hacer una prevención. Los deportistas de élite son muchísimos y la prevalencia entre ellos es baja también. O sea, que aunque sí que haya más que en otro tipo de poblaciones, es una prevalencia baja. Por lo demás, pues siempre aconsejamos intentar hacer una vida sana en todos los sentidos. Deporte moderado, alimentación equilibrada. Pero no hay un factor que así en la vida cotidiana nosotros podamos decir, por hacer esto tienes menos probabilidad. Doctora, lo que sí que podríamos, para ir terminando esta parte del programa, sí que nos da un mensaje positivo, primero hacia los enfermos de él en estos momentos, donde a través de toda la investigación y los ensayos clínicos que están haciendo, su esperanza de vida, este mensaje positivo, sí que podríamos lanzarlo. Sí, sí, sí. O sea, positivo en el sentido de que los cuidados y la investigación en la enfermedad están haciendo que se adopten medidas en el cuidado de los pacientes, en el diagnóstico más precoz, medidas que van a ser útiles para todos los pacientes en cuanto a mejorar su calidad de vida y su supervivencia. Eso, por supuesto. Y luego, ahora mismo hay mucha investigación en marcha y que posiblemente en los próximos años tendremos productos, tendremos cosas que si bien no permitirán curar la enfermedad definitivamente, pero sí que van a incidir en lo que es la evolución de los pacientes. Y eso ya es muy importante, que consigamos que una enfermedad que es rápida y que deteriora con una velocidad alta la calidad de las personas, poder transformarlo en un proceso más lento. Y si encima tenemos la capacidad de mejorar el diagnóstico, porque hay más sensibilidad a la enfermedad, porque se identifica antes a los pacientes, pues todavía podríamos aplicarlos en fases más precoces, que siempre es cuanto más útil. Y también porque ya hay algún producto para algún tipo concreto de ELA, pues ya se está empezando a utilizar, ya está comercializando en Estados Unidos y aquí en Europa se está utilizando ya en algunos pacientes un tratamiento específico para pacientes con una mutación concreta. Les vamos a contar ahora cómo trabaja la asociación ELA, cómo empezó, qué actividades se hacen hacia los enfermos, qué actividades se hacen hacia las personas que cuidan a los enfermos. Y para ello está con nosotros hoy María Jiménez, que es del equipo técnico de la asociación. María, gracias por estar también con nosotros hoy. Cuéntanos un poco, ¿cuándo nace la asociación en la provincia de Alicante? En la provincia de Alicante, bueno, la asociación es que se fundó en 1992, hace ya casi más de 30 años, y comenzó casi paralelamente, tanto en Valencia como en la provincia de Alicante. Si no fue en el 92, en el 93 o 94, pues ya se habían puesto en contacto, tanto una afectada de Elche en este caso, como un afectado que vivía en Valencia, porque pues hay pocos afectados, y en ese momento se conocían muy poco entre ellos, nadie sabía, pues me suena que hay un afectado en Valencia, hablamos de hace 30 años. Claro, hace 30 años, que como ha dicho Carmina, la enfermedad era muy desconocida, incluso para los médicos. Entonces, bueno, pues se conocieron, habían oído a través de su neurólogo de la existencia del otro, y poco a poco se fue creando, y en el 92 se formó la de Valencia, y al poquito tiempo la sede que, digamos, que se encarga de la ayuda y la atención a los afectados de la provincia de Alicante. Vayamos a eso, las ayudas y los afectados. Una persona que tiene, le diagnostican la enfermedad, me imagino que el crack que debe de sufrir es grande. Tenemos la parte médica, a través de los neurólogos y otro tipo de servicios médicos, o farmacológicos que trabajan con ellos, pero hay una parte muy importante, que es la parte social, la parte emotiva, la parte de formación, la parte familiar. Sí, es todo lo demás. Pues a través del neurólogo normalmente, pues ya las personas conocen que existe la asociación, y se acercan a ella, pues para, primero por el impacto que recibes, en ese momento, pues, pues pasa de todo por tu cabeza, y acudes a la asociación un poco, pues para recibir lo primero, un poco más de información, y luego, ¿qué puedes empezar a hacer? ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Qué hago? La primera persona en la asociación que recibe a las familias es la trabajadora social, tanto en el Che como, bueno, en la provincia de Alicante, como en la provincia de Valencia, en Castellón, pues hay trabajadoras sociales, reciben a las familias, y se empieza, pues, con todos los trámites que tienen que hacer, desde, bueno, pues desde una baja, desde, pues, tienen que plantearse el momento en el que tienen que dejar de trabajar, pues todas esas ayudas, certificados y demás, y trámites administrativos que deben de hacer. Pero aparte, pues, ese diagnóstico, como te deja, pues, un poco fuera de... Fuera de lugar. Te rompe, te rompe completamente, pues, el apoyo psicológico que se recibe, es fundamental, tanto para la persona enferma, como para su familia. Claro, cuando un enfermo llega a vuestra asociación, igual lleva en un grado inicial, pero va a cambiar su vida. ¿Cómo le ayudáis a...? La asociación le va a acompañar... Bueno, pueden acercarse a la asociación por diferentes motivos, pero el principal es lo que hacemos es acompañar durante todo el desarrollo de la enfermedad. Cada una de las fases de la enfermedad requiere unas cosas, unas ayudas, pues, unos cambios a los que, pues, hay que adaptarse y la asociación está, pues, para ayudarte. A lo mejor la movilidad, cuando empieza a fallar, pues, la terapeuta ocupacional, por ejemplo, te asesora qué ayudas técnicas puedes utilizar y que la asociación presta de su banco de ayudas para que, bueno, pues, que tú puedas mantener tu autonomía personal, que tú puedas seguir haciendo las cosas que quieres hacer. ¿Qué dos, tres o cinco reivindicaciones son las más importantes que lleváis y que igual estáis hasta 30 años reivindicando y todavía no ha llegado? Una de las grandes... de nuestras grandes necesidades es que se agilicen los trámites administrativos para cualquier cosa necesitamos que, Laila, como ha explicado la doctora Díaz, hay personas en las que evoluciona muy rápido. Nosotros necesitamos, las personas, las familias necesitan que esos trámites se resuelvan cuanto antes y no tarden un año en resolverse porque, pues, a lo mejor no lo tengo o necesito para poder adaptar rápidamente mi hogar o mi vehículo... Hablaba un Zue, que hemos hablado también antes un poco de él, el jugador de fútbol, exjugador de fútbol, los jugadores de fútbol, criticaba la tardanza de la aplicación, bueno, de la aplicación, de la publicación o de la puesta en marcha de la ley, ¿no? Una ley que ha hecho que, por lo que tú comentabas, que muchas personas enfermas de ELA hayan fallecido y teniendo la ley parada por el gobierno de España en un cajón. Pues no se termina de aprobar esa ley, entendemos que pueda ser, pues, complicado, pero, bueno, no hay más que reunirnos, trabajar en ello y ver de qué modo lo podemos resolver. Pero, por ejemplo, pues, esa agilización en trámites administrativos en la comunidad valenciana, sí que hemos conseguido cosas, pues, tras 30 años de trabajo que lleva la asociación, por ejemplo, pero hay otras comunidades autónomas donde, pues, esos trámites no son tan ágiles. ¿Qué llamamiento podrías hacer también a la actividad privada, a la empresa privada, para que colabore en proyectos de investigación a través de la responsabilidad social corporativa? Para trabajar la investigación, para invertir y colaborar, pues, hay que ponerse en contacto con las fundaciones que se encargan de ello y a través de la asociación, pues, tenemos esos canales para poder contactar con ellos, con las empresas. Lo que sí que es fundamental es eso, invertir en la investigación y en el apoyo a las asociaciones que estamos trabajando para todo eso y deseando que llegue la cura, por cierto, no importa. Hacemos también nuestros deseos por que llegue eso y una parte fundamental para que llegue esa cura para los enfermos de ELA es la investigación. Hemos venido a casa de Javier Cabo, que es una de las enfermos de ELA. Javier y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo aprendí mucho de él. Javier Cabo ha sido secretario general de UGT durante 19 años. Javier Cabo, una de las personas que más ha trabajado por los derechos de los trabajadores. Un hombre con un talante dialogante, luchador y que la vida le puso en un mal trance como es la enfermedad de ELA. Y hoy nos ha recibido y le estoy agradecido que nos haya recibido en su casa, donde vamos a tener una pequeña entrevista con él para que ustedes conozcan en primera mano que es el ELA. Y también pues hoy Javier estrena un aparato tecnológico, PC-Ojo, donde él se nos va a comunicar a través del PC, de este aparato, de este terminal. A través de los ojos él va a mover el ratón y las preguntas las va a contestar. Por lo tanto, es un programa muy especial para mí y también me imagino que para Javier, por el tiempo que nos hemos conocido y que hemos luchado juntos por un montón de cosas. Javier, gracias otra vez y gracias a la familia de Javier por recibirnos hoy para explicar qué es esta enfermedad de ELA. Javier además ha sido un luchador, incluso estando con esta enfermedad, él forma parte de la asociación, lucha y se presta para que hagan ensayos clínicos con él, para que otras personas puedan mejorar su situación de enfermedad. Javier, es muy emotivo para mí el programa que voy a hacer hoy contigo y lo primero que me gustaría saber es cómo fue la enfermedad, cómo te lo diagnosticaron. Mi experiencia con la ELA fue que me empecé a caer incomprensiblemente, siempre al torcer las piernas, hasta que al cabo de dos meses hice caso a mi mujer y me fue a ver al médico de atención primaria y después de hacerme andar por un largo pasillo que había en la consulta, me mandó a ver al neurólogo y me hizo varias pruebas. La más molesta, fue la electromiografía. Entonces me confirmaron que tenía la ELA. No te dan muchas expectativas de vida y es duro. Ya no puedes hacer las cosas que hacías rutinariamente y pasas de ser una persona cuidadora a ser cuidado. En mi caso, me diagnosticaron con 52 años aunque empecé a desarrollar la enfermedad unos años antes. Una de las claves para seguir aguantando es la rutina de ejercicios, incluso en el agua, logopeda y fisioterapia que sigo regularmente. No obstante, cada vez me encuentro más atrapado en mi cuerpo. Lo que más me limita es la voz. Actualmente, la ELA sigue sin ser una enfermedad rentable para la industria farmacéutica. Por ese motivo no avanzamos en la investigación. En su día, participé en un ensayo clínico que llevaba el Hospital Carlos III dirigido por el Dr. Moore en Madrid. Lamentablemente no se pudieron conseguir los avances esperados en los resultados. Javier, vamos a hablar un poco de la actualidad. Tú sigues siguiendo la vida actual y estás muy puesto y eres un hombre con criterio. Hoy, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la amnistía? Creo que está bien conocer un poco tu opinión en este respecto. Con respecto a la amnistía, me parece bien la interrogación de las culturas de provincias y comunidades. La siguiente pregunta de actualidad es... Bueno, sabes que la vicepresidenta ha hecho una oferta de que la jornada laboral pase a 37,5 horas. ¿Piensas que va a ser positivo, que se puede implantar en España, que va a ser productivo? La modificación de la jornada laboral mejoraría la productividad de los trabajadores y, en consecuencia, también de las empresas. Y tu opinión sobre un tema que también nos afecta, lo de los vuelos. Que se supriman los vuelos que tengan menos de 2,5 horas de duración siempre y cuando pueda haber tren. ¿Eso crees que es positivo? La propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de bajar dos horas y media los vuelos me parece bien. Cumplirían con el efecto climático. Y sobre todo el ayuntamiento, porque una de las cosas importantes que necesitáis las personas como tú o otras personas que estén con dificultad de movilidad es una ciudad accesible. ¿Qué le pedirías al ayuntamiento? ¿Qué ejemplo tenemos de calles accesibles y calles no accesibles en la ciudad de Alicante? Otro aspecto relevante es que las calles siguen estando poco adaptadas y eso dificulta nuestro acceso a desplazarnos con normalidad. Por ejemplo, la instalación de buzones y señales en la acera no ayudan. Sin embargo, hay calles como la de Poeta Quintana que está bien acondicionada al igual que la acera del ayuntamiento. Vamos a terminar el programa de hoy agradeciendo una vez más a Javier, el que nos haya recibido, el que hayas tenido la valentía, como siempre has sido un hombre valiente, sigues siendo hombre valiente, de llegar y contar, que todo el mundo sepa lo que es la ELA en primera persona, como tú sientes, darte todo nuestro apoyo. El programa que yo hago, Javier, se llama Gente Extraordinaria, llevamos haciéndolo dos años y queremos siempre poner en valor este tipo de situaciones, que ante la adversidad siempre hay momentos en los cuales uno puede luchar para seguir adelante en la vida y sobre todo que siempre hay personas dispuestas a ayudar. Y en este caso concreto, las personas que han estado dispuestas a ayudar, los primeros, tu familia, tu mujer y tus hijos, después los médicos, después la asociación y por último nos queda la sociedad, que tú nos has pedido hoy que apoyemos, nos has pedido a la sociedad, a los alicantinos, pues que hagamos algo, que el ayuntamiento mejore las calles, que podáis tener actividades sociales, que podáis seguir viviendo, a pesar de estar con problemas de movilidad, incluso del habla, como ya llegaste. Gracias otra vez, Javier. Ha sido un placer compartir contigo este rato. Me acuerdo de esas discusiones que teníamos en el salón del ayuntamiento, discutiendo cómo podríamos mejorar las cosas por esta ciudad. Hicimos muchas cosas, Javier, y yo creo que la ciudad merecidamente te dio ese homenaje y ese nominamiento de hijo predilecto. Con una emoción especial esta tarde despido este programa, espero que les haya gustado y, como siempre les digo, por favor ayuden siempre a los que más lo necesitan. Gracias y hasta el próximo fin de semana. ¡Gracias!